Don Beto recién había recibido la herencia de su padre, que era toda una cuadra con ocho casas viejas y muy antiguas en una zona de Silau, Guanajuato. El problema era ahora el desalojar a las personas que habitan ahí, pues se adaptaron más de 40 comercios alrededor de toda la cuadra y en el centro del terreno un pequeño mercado. Ya no tenían forma de casa, todo se adaptó para comercios y negocios varios. Don Beto no tuvo opción más que seguir rentando sus predios para estos negociantes que ya tenían muchos años trabajando ahí. Pero descubriría algo impresionante cuando construye un cuarto de refrigeración para un negocio de carnicería. Aquí esta gran historia. Don Beto era hermano de dos mujeres y dos hombres. Él era el más grande con sus 70 años recién cumplidos. Su padre le habría heredado toda una cuadra donde rentaban para negocios varios y en medio había un gran mercado. La consigna de su padre era repartir el 50% solamente de las rentas a sus demás hermanos, cosa que no les pareció, pues querían repartir el 100% entre todos. Así les tocaba además. Pero había un licenciado que estaría supervisando durante cinco años más estas reparticiones. Se habían amistado con todos sus hermanos, pero a una hermana le dice que ponga un negocio dentro del mercado, pues había un espacio muy antiguo que eran unos lavaderos públicos de hace muchos años. Que ya estaban inservibles y tenían también muchos años que no los abrían porque ya no pasaba agua por ahí, solo los utilizaban para bodega. Él le prestaba el dinero para que construyera un buen local. Aún así, la hermana no quiso. Solo quería recibir dinero sin trabajar. Así pasarían ocho meses más. Cuando don Beto, que era carnicero, decide tomar ese espacio para poner una carnicería ahí adentro en ese mercado. Aunque ya había una, pero la competencia siempre es mejor para el cliente. Don Beto tenía algo de ganado en un pequeño rancho que tenía a las afueras de Silau. De ahí, surtía su carne para dos carnicerías que tenía. En realidad, él ya no las trabajaba. Tenía trabajando sus sobrinos y sus nueros. Él solamente recibiría sus ganancias. Como la hermana no quiso ese espacio abandonado y otra de sus hijas estaba a punto de casarse, se le ocurrió montarle la carnicería para que tengan un buen sustento. El novio y su hija aceptan. Un día van los tres a ver ese espacio y se dieron cuenta del trabajo tan ardo que se avecinaba, pues se tenían que quitar los viejos lavaderos que hace muchos años eran públicos. Y como el padre de don Beto era político, negoció de alguna manera y pudo comprar toda esa cuadra, que ya después la convertirían en negocios. El novio y su hija, entusiasmados por su carnicería, no tienen problema alguno y al día siguiente ya están con pico y pala echando talacha para desmontar todas esas losas antiguas y lavaderos. Pero no falta el envidioso que se les acerca y les pregunta qué es lo nuevo que van a montar ahí. La hija ingenua, sin saber quién era, le dice que una carnicería. Este hombre les dice que para qué, si ya existe una ahí en el mercado. Su hija le dice, pues para que la gente ahora tenga de dónde escoger, siempre es bueno. Mira como todos venden sus verduras y nadie se molesta, eso es lo mejor para todos los clientes. Ese hombre no sabía que era hija del dueño y ella no sabía que él era el dueño de la otra carnicería. El hombre se da la media vuelta y se retira. Pero al día siguiente se dan cuenta que ya no estaban las palas ni la herramienta y ven la puerta con el candado roto. Lo bueno es que iban dos albañiles más para desmontar esas losas de los lavaderos y ellos traían su herramienta. Pronto comienzan a quitar los demás lavaderos que hacen falta. Don Beto llega más tarde y observa que sólo les quedaban los cuatro últimos lavaderos de 15 que habían. Él decide apoyarlos con el pico y pala también. Cuando de pronto al desmontar un lavadero se rompe y ahí en medio de las dos lajas había una bolsa como de yute muy vieja y corroída. Esto se le hizo raro a Don Beto. Pide ayuda para quitar todo ese escombro y así poder tomar esa bolsa. Siente que está pesada. En ese momento vació su contenido y se enteró que estaban ahí muchas monedas de oro. Todos se sorprenden y su hija se acerca, las toma y ve que eran monedas de oro de 1822. Estaba que no se la creían primero por el hallazgo y segundo por la antigüedad, pues estamos hablando de la época de la independencia. Jamás habían visto alguna. El novio trata de cubrir la situación pues pasaba mucha gente y ya venía el envidioso de la otra carnicería. Don Beto se da cuenta y toma una bolsa negra de basura que estaba con refrescos y ahí guardaría todas esas monedas. Cuando llega el envidioso solo se pasó de largo. Todos se retiran rápidamente de ahí y se van a la casa de Don Beto. Cuentan las monedas y dieron en total 176 monedas, todas de oro del mismo año. Don Beto no sabe qué hacer, pues él sabe de antemano que son una reliquia por su antigüedad. No quiere que nadie se dé cuenta, pues seguro se las podrían quitar y hasta culparlo y meterlo a la cárcel. Estaba su nuero y su hija y dos albañiles más, los cuales entre todos se ponen de acuerdo para guardar silencio. Y claro, a los albañiles les dio 10 monedas a cada uno y les dijo que ya no regresen, que se vayan con ese oro y que lo vendan en México en las casas de nomismática solamente, sin decir nada a nadie. Lo mismo hizo Don Beto, pero se dio cuenta que esas monedas estaban valuadas en un muy buen precio porque eran históricas. Nunca dijo cuántas tenía a nadie, solo las fue vendiendo a coleccionistas privados. Hoy en día todavía conservan muchas monedas de oro entre su hija y su esposo. Y después de 10 años de ese descubrimiento y con dos niños, esa carnicería es todo un éxito, pues el envidioso no pudo con la calidad de la carne que ellos vendían. Don Beto le entró la curiosidad de saber e investigar la procedencia de esas monedas, pues quién realmente pudo poner entre esos lavaderos ese dinero. Seguramente fue alguien que quería proteger ese oro y tenía acceso a la construcción o remodelación de esos lavaderos públicos, en alguna época, pues su padre compró esa manzana al gobierno sin saber lo que sucedía alrededor, pues solamente eran casas y muy abandonadas. Esto sucedió en los años de 1999 en Silau, Guanajuato, y es su nieto de la hija que puso su carnicería quien nos manda esta gran historia. Hoy ya no existe nada de eso, pues Don Beto antes de fallecer vendió todo a una constructora que hoy en día ese terreno se convertiría en una plaza comercial. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas y A que no sabías, donde encontrarás los links aquí abajo en la descripción. Muchas gracias, hasta pronto.